Ante la aprobación de la Ley del Oro y ser remitida posteriormente al Pleno del Senado, el senador Rodrigo Paz mencionó que su aprobación tendría un corto plazo, debido a que la misma no es vinculada a la gestión de la economía nacional. La semana pasada podían fácilmente, por dispensación de trámite, haber aprobado. Y se dieron cuenta ustedes, los revistas se salieron. A mí me pareció bien porque hay que hacer respetar la institución del Senado. Pero parece que llegan acuerdos, arreglan qué das, qué me das, y con eso después no hay problema en aprobar. Porque ya no es un problema ideológico. Lo del MAS no es un problema ideológico, es un problema de pegas. La Ley del Oro va a durar lo que dura, no sé, un resfrío, un par de semanas. Porque no va a ser vinculado a la gestión de la economía nacional, sino vinculada a la gestión del gasto corriente del Estado. Entonces los bolivianos, nuestras joyitas, están pasando a mantener unos cuantos meses el funcionamiento del Estado. No está pasando a reactivar una economía nacional. El presidente ha aumentado más plata a su avión. El presidente ha aumentado más plata a su avión. O sea, él no ha parado de gastar, el Estado no para de gastar. Pero nosotros tenemos que ponerle el hombro. ¿Qué necesitas? Las joyas de la bola, toma las joyas. ¿Qué necesitas? Toda tu plata de jubilación, ya toma la plata de la jubilación para la gestora. ¿Qué necesitas? Necesito litio, toma el litio. ¿El gas? No, ya el gas te lo has farreado. Gracias. 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 Gracias.